Buenas tardes, tengo cuentos con dos años de edad, mi nombre es Oriana Parra. Quisiera participar en todo por el triunfo, ya que me abriría puertas en muchos lugares y podría y me gustaría, ya que me daría a conocer como modelo. Cuento con su apoyo y voto por mi. ¡Suscríbete al canal!